Hola niños, yo soy la señora Lani y hoy día les voy a estar leyendo el libro titulado ¿Qué puedes hacer con una paleta? por Carmen Tafola, ilustrado por Magali Morales. Miren estas ilustraciones, estoy segura que en la casa van a encontrar objetos que son muy familiares a las ilustraciones de este libro. Por ejemplo, en estas páginas. ¿Qué es lo que pueden observar? Miren esta página donde está la niña, la mamá y el bebé. ¿Qué hay en la mesa? ¿Qué está haciendo la mamá? Son elementos que también podemos encontrar en nuestro hogar. Y en esta otra página, ¿qué es lo que observan? Ok, voy a empezar a leer. Donde las grandes rosas de terciopelo florecen rosas, rojas y color fucsia. Donde el acordeón, un instrumento musical, toca el dulce y juguetón. Donde de cada ventana sale el sabroso aroma de tacos doraditos, tortillas con mantequilla o fruta jugosa. ¿Qué es lo que ven ahí ahora? ¿Y dónde pasa el carrito de paletas con su campana tintineando? Y su tesoro de paletas heladas y de todos los colores del sarape. Miren, ahora mismo estoy usando un hermoso y colorido sarape para cubrirme. Ese es mi barrio. Puedes bailar al son del acordeón. Puedes oler los tacos. Pero, ¿qué puedes hacer con una paleta? Miren niños, la paleta de muchos colores, de muchos sabores. Puedes pintarte la lengua de morado y verde y asustar a tu hermano. ¿Les ha sucedido eso? Cuando comen alguna paleta de color, les queda la lengua del mismo color de la paleta, ¿verdad? Miren la niña, miren su lengüita. Y está tratando de asustar a su hermanito. O quizás, aprender a tomar decisiones difíciles. ¿Fresa o coco? ¿Cuál les gustaría más a ustedes? ¿Cuál es su favorito? ¿Puedes hacer nuevos amigos? Todo esto sucede en el barrio donde viven estos niños. Pintarte un bigote gigante y azul. ¿Lo ven? Con la paleta de color. O crear una obra maestra. ¡Wow! Están usando las paletas como pintura. Puedes usar una paleta para refrescarte, como lo hace mamá. Sí, porque las paletas son heladitas, ¿verdad? Y tienen mucho líquido y sirve para refrescarnos. Miren, acá está el señor que vende las paletas. Y acá, ¿qué estará pasando? Una vez, tío ganó un juego de béisbol por darle una paleta al bateador. Justo en el momento en que lanzaban la pelota, mira, el tío le estaba dando la paleta al bateador y el bateador perdió la pelota por agarrar la paleta. Estaba más interesado en probar la paleta que en golpear la pelota. ¿Puedes ayudar a la señora de la frutería a sentir el día menos largo? Si tú le invitas una paleta. Y acá, ¿qué estará sucediendo? Pero creo que lo mejor que puedes hacer con una paleta es chuparla y morderla, y lamerla, y tragarla, y beberla en gotitas. Donde las grandes rosas de terciopelo florecen rosas, rojas y color fucsia. Donde el acordeón toca dulce y juguetón. Donde de cada ventana sale el sabroso aroma de tacos doraditos, tortillas con mantequilla, o fruta jugosa. Miren, acá dice paletas. ¿Qué lugar será este? Y donde pasa el carrito de paletas, con su campana tintineando. Y su tesoro de paletas heladas, de todos los colores del zarape. Ese es mi barrio. A ver, veamos. ¿Qué colores del zarape ustedes encuentran en las paletas? ¿Encuentran parecidos? Sí, mira, yo veo el amarillo, el celeste, el verde, el rojo, ¿verdad? Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. He disfrutado mucho leer este cuento, pequeñitos. Miren, ahora después de haberle leído el cuento, les quiero dar esta información. Acerca de las paletas. Un evento siempre esperado en cualquier barrio mexicano o latino es la llegada del paletero. El paletero viene empujando su carrito por la calle, tintineando una campanita y gritando, ¡Paletas! Para que todos lo escuchen. El carrito trae paletas heladas y jugosas y dulces, hechas de ingredientes naturales y saludables. Las paletas vienen en muchos sabores deliciosos. Aquí hay algunos. ¿Cuál es tu favorito? Tenemos la sandía, la mora, mango, nuez, coco, fresa, uva, limón, plátano o jamaica. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, niños, nos vemos la próxima vez. Adiós.